La Reserva de Independiente empató ante el Ferroviario. Por la quinta fecha de la Copa Proyección, los chicos de Independiente empataron sin goles en su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. En el estadio Alfredo Tarrera de Santiago del Estero, el local Central Córdoba e Independiente de Avellaneda, no se sacaron diferencias en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Copa Proyección 2024. Pese a que los chicos de Independiente tuvieron unos minutos interesantes en la mitad del primer tiempo, el encuentro fue chato y con pocas llegadas frente al arco por parte de los dos equipos. El conjunto dirigido por Pedro Monzón formó con Manuel Tazo, Massimiliano Duarte, Luciano Echeverría, Gonzalo Bordón, Lloratán de la Estorza, Enzo Taborga, 34 minutos del segundo tiempo, Tiago Alves, Facundo Cruz, Lautaro Millán, 46 minutos del segundo tiempo, Marcos Gómez, Tiago Mastro Lorenzo, segundo tiempo, Joel Medina, Nicolás Castaño, 34 minutos del segundo tiempo, Francisco Ballesteros y Alan Laprida, 24 minutos del segundo tiempo, Lucas Diego González, fueron su frente, Fabricio Acosta, Elías Quiroga, Francisco Radetich, Ramiro Martino, Ignacio Medina y Julián Folini. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón.